Demi Cry 5 se mea fuerte en Bayonetta. El Demi Cry 5 es el claro ejemplo de que ese videojuego hacía falta, pero claro, ahí Hideaki Tsuno también aprendió mucho de Bayonetta, porque se nota que entre ellos yo hago un hack and slash y me voy a papar todos los hack and slash que hay en el mercado, voy a ver qué es lo que hay, qué es lo que hacen. El que no lo haga eso, está condenado al fracaso, está condenado al fracaso y Ninja Gaiden, ahí está. A ver, hay que entender, los videojuegos son como el arte, si tú te pasas todo el puto día haciendo el mismo estilo una y otra vez, sin mirar referencias a nada, tú te vas a quedar estancado. Bueno, es que vas a tener público, sí, vas a tener un público, pero no vas a crecer y te vas a quedar en el mismo estilo en el que estás. Si buscas referencias con otros autores, otros estilos, otras cosas y experimentas con dichas referencias, pues claramente vas a sacar un producto guapo. Por ejemplo, Devil May Cry 5, que es un juego demencial, que yo todavía no entiendo cómo puede existir tal juego. Y yo sinceramente no lo juego porque, y lo digo así de claro, si lo juego me lo paso otra vez de golpe y no quiero. Porque es un juego que, si lo engancho, lo engancho bien. Es el síndrome de Devil May Cry. Es que es en serio, o sea, con los otros, y a mí me gusta Devil May Cry, desde el 1 que yo empecé, me gusta mucho la saga. Pero es que el 4 me cansó el hecho de, venga, te ha gustado patearte media España con la bordeta, ahora retrocede el mapa entero. Retrocede el mapa entero y te toca jugar al tablero con el puto dado. Y luego el dadito de los huevos. El dadito de los cojones. El puto dado de los cojones. Hasta que llega Dante y lo parte por la mitad, que dices, bravo, por fin, vamos. Vamos, por Dios. Muerte ya. Entonces, el 4 me dejó un poco frío en ese aspecto de, es que se nos ha olvidado cómo hacer más mapas. Vete pa' atrás. Endereza, endereza. El 4 es tú metiendo el coche en el parking y tú saliendo del parking. Y alguien dice dónde va atrás. Un cordilla, ¿eh? El parking es todo columnas y claro, necesitas todo el rato alguien que te diga, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ese es el 4. Pero el 3 me gusta con la versión de Switch que sacaron, hicieron prácticamente para mí el Devil May Cry 3 definitivo. Porque básicamente con la cruceta te cambias los estilos de combate y pa'lante. Y es lo que necesitaba el Devil May Cry 3 para ser un juegazo. Ya está. Claro. Por eso también la Nintendo Switch la necesito. Quiero jugar a The May Cry 3 así. Es que dices, joder, es que te vas otra vez al viejo y dices, es que no es lo mismo. O sea, es literalmente la versión definitiva. Es que así es como deberían de ser las versiones nuevas de los videojuegos. Así es como deberían de ser. Y luego la esencia básica que le faltaba que tú dices, ya está. Y el 5 es que juegas y es como, es que no puedo parar. Es que no puedes. De esto de las típicas curvas de, venga, curva de aprendizaje de los juegos. Empiezas y es como, vale, entiendo lo de los combos. Pero es que en el 5 es como, ah, que puedes saltar sobre los enemigos. Ah, que te dan más puntos cuanto más por encima de los enemigos estés sin tocar el suelo. Hostia, pues este combo es facilito con Nero, vamos a practicarlo. Ah, que puedo usar el Devil Arr para enganchar al enemigo desde el aire y seguir el combo como si nada. Y empiezas a aprender de una forma tan jodidamente rápida y tan jodidamente fluida que es como, yo ya no tengo más el suelo. La primera vez que yo me saqué una triple S en un The May Cry fue en el 5. Y casi grito de la puta adrenalina que me salía del cuerpo al conseguir la triple S en un combate. Cosa que, por ejemplo, en DMC The May Cry eso era, pues, súper simple. DMC The May Cry es eso, era... Ya está. Sí, ya está. ¿Cómo se almacenó y empiezas? Pa, 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 una, ese, pa, 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 otra, ese, pa, 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 ya está. Mira, hay una chica que es argentina que se llama Kalina Ann, que es creadora de contenido sobre todo de The May Cry y tiene... Una vez se puso en contacto conmigo en Instagram porque me quedía... Aprovechar un vídeo que yo tenía subido de fallos y errores de bugs de The May Cry y lo quería aprovechar. Y yo, pues, yo la sigo desde hace tiempo porque me gusta la información que aporta The May Cry. Y hubo un vídeo en el que no estuve muy de acuerdo en ese vídeo porque llamaba que no es de hipócritas el criticar DMC de The May Cry cuando The May Cry 5 coge muchísimas cosas de DMC de The May Cry. Pero claro, ahí yo le solté un comentario que no sé si lo llego a leer porque ahora ya tiene muchísimos más comentarios, tiene muchísimos más seguidores en el que le dije, a ver, el más criticado de todos es DMC de The May Cry 2. Es la ovejita negra. Y si no fuese por DMC 2, muchas mecánicas después no existirían en DMC 3, en el 4, ni en DMC de The May Cry, ni en DMC 5. Entonces también sería de hipócritas criticar DMC 2. Porque DMC 2 llegó Ideakits 1 a falta de, no sé si era un mes de que saliese un juego de vídeo. Hizo todo lo que pudo, metió que si poderte pasar las pistolas por detrás, que si en cruz, que si poderte saltar y virguerías. Hizo el prototipo de los estilos que luego se pusieron en el 3, o sea... Sí, hizo una puta beta de lo que sería el 3, de los estilos del 3. Y sí, cortador, a mí por ejemplo el DMC me gustó, pero es también lo que le dije. ¿Sacado DMC 5? Es cuando te das cuenta que... A mí yo me di antes cuenta, pero es cuando de verdad te das cuenta que lo que necesitabas es DMC 5 y no DMC DMC. Exactamente. DMC DMC fue un invento que se sacó Capcom de querer occidentalizar la saga cuando no era necesario y lo sacaron y ya está. Pero en realidad, cuando yo me pasé DMC 5, es como si algo me hubiese llano dentro y dicho es que esto es lo que necesitaba. Esto es lo que yo quería. Un DMC se note que está acabado, no como el 4, y que desde luego no intente atraer a nuevo público con un Dante más super edgy, oscuro, shadow de Hedgehog. Y encima, algo que puede ser también negativo, pero a mí me encanta, yo lo dije en el análisis que es una cosa negativa, pero a mí como fan me encanta, y es que si te has pasado el 1, el 2, el 3 y el 4, el DMC 5 tiene cosillas que dices, ¡Hostia! Esta música que está sonando es de un enemigo del primer DMC. Estos tres personajes que lleva V hacen referencia a tres enemigos de DMC. Cuando Dante pelea contra los No Body, que son enemigos del primer DMC, la música que suena es del primer DMC. Y está repleto de cosillas así, que si no te has pasado los primeros videojuegos, no te das cuenta y dices, el videojuego continúa pareciéndote espectacular, pero si conoces esos detallitos, pues dices, ¡Hostia! Referencias hasta el puto anime. Que el alcalde del sitio donde están es el del anime, es el que le da... Bueno, no sé, creo que era el alcalde. No, ahí hicieron también, a ver, en el anime, el que le da los encargos a Dante es un hombre de Enya blanca, es de color blanco. Y en el videojuego en DMC lo cambiaron a Enya negra. Que claro, a mí me costó decir, ¿y este tío? ¿Este tío quién es? Y no, resulta que le cambiaron el color y... Pero bueno, nada. Pero está guay, tío. Está muy chulo. Es que DMC 5, tío... Y la mejor forma de jugar DMC 5 es en PC y vosotros diréis, por los frames. No, porque es el único sitio donde hay un mod de Berserk bien hecho en el que puedes llevar a Nero con tanto la Dragon Slayer como con la armadura de Berserk. Es que hasta encaja que sea Nero el que lleve la armadura de Gats. Porque le falta el brazo, coño. Y es la mejor sensación. Una cosa que le falla a DMC 5 es una cosa que hablamos esta semana de Armed With Wings, Culmination. Tú imagínate que llegas con Dante a la final y empiezas a manejar al jefe final. Se da la vuelta. Eso me ha parecido siempre. Una de las cosas más locas. Hubiese sido súper loco y a la gente se les hubiesen caído los cojones... Bueno, lo que tengan ahí colgando o lo que tengan por ahí dentro se les hubiese caído al suelo de decir ¡Hostias! Que llevo Dante todo el rato y de golpe llevo al jefe final. Hubiese estado... Nunca he experimentado una sensación tan inquietantemente maravillosa como la de es tú estás todo el rato con un personaje y llega al final del juego estás en el 180 y tú dices claro, tú vas todo a confiar en plan de venga, vamos a darle y le das al palante y tú dices ¡Uy! ¿Qué ocurre aquí? Yo no he de... ¡Oh! ¡Oh! Y sigue y es como... ¡Oh! Yo creo... Es el jefe final. Ese girito lo he visto en el Armed With Wings ¿En qué más juegos lo he visto? En el Armed With Wings por el momento y sé que hay otro juego en el que pasa pero es que ahora no caigo Creo que yo solo lo he vivido en Armed With Wings el Culmination Yo he jugado a otro juego en el que tú tomas control del jefe pero es que es que es una sensación que te juro que más juegos deberían aprovecharla porque es que se te caen los huevos Y pasas de personaje puto amo a puto amo porque ojito con el jefe de Armed With Wings que hace unos ataques empieza a desaparecer y hace las tocadas y dices ¡Hostias! Es que yo estaba yo estaba viendo pero a lo mejor yo estaba yo estaba lo que me iba a hacer porque yo estaba